muy buenas amigos soy ramón pérez desde la onda digital de antequera qué tal cómo lleváis este confinamiento son días muy difíciles pero bueno con música con información yo creo que lo vamos llevando un poquito mejor no pues queremos que nos contéis que os animéis y nos contéis por medio de audios como lo estáis llevando que estáis haciendo como pasáis las horas en casa queremos que todos esos mensajes pues los mandéis a la radio al número 663 91 36 36 venga animaros y nos contáis cómo lo estáis llevando y yo también me quedo en casa venga saludos